Mientras más leas Más cosas sabrás Mientras más sepas Más lejos llegarás Cuando leemos Podemos ser lo que soñamos Julio Verne De la Tierra a la Luna Novela de ciencia ficción Publicada por primera vez En 1865 Este libro se trata De enviar a la Luna Un proyectil que hará la función De una auténtica nave espacial Atravesar el espacio Y descubrir un mundo lunar Leer es soñar Novela de ciencia ficción Novela de ciencia ficción Novela de ciencia ficción Novela de ciencia ficción